... Querétaro es uno de los estados que sigue posicionándose como los mejores en el ámbito turístico y parte de esto, parte importante, es la seguridad de los ciudadanos. Para esto me acompaña aquí en el estudio de Hechos Meridiano, Querétaro, Ricardo Ferrer, coordinador general del programa de Alas Rojas del Gobierno del Estado de Querétaro. Ricardo, un gusto tenerte en casa. Fernando, como siempre, muchas gracias por recibirnos a ti y a TV Azteca. Bienvenido. Vienen dos programas muy importantes e interesantes para toda la ciudadanía y para todos los mexicanos. La visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad de León. ¿Cuál es el programa que se tiene instalado para el Estado de Querétaro? Va a haber un operativo muy completo con diferentes gremios, todas las policías, va a haber gente de seguridad, va a haber, por supuesto, emergencias y están instalados en cuatro puntos de la carretera 57 en dirección a Guanajuato. Esos cuatro puntos que nos pudieras mencionar, ¿cuáles son? Y en un módulo de seguridad, ¿qué funciones es lo que tiene? Bien, el primero sería en San Pedro, el Parador San Pedro. La otra es en la gasolinera de aquí, de Colorado. Luego el otro va a ser en la comunidad de Los Ángeles. Y la última en la caseta de Celaya, en la cuota. Y vamos a tener ahí diferentes apoyos, cuestiones de seguridad, obviamente, de emergencia y de mecánica. En este tipo de eventos que son masivos y que realmente no se pueden controlar como tal, ¿cuáles son los tipos de emergencias más recurrentes que se pudieran suscitar durante este viernes con la llegada del Papa? Consideramos, si sin duda equivocarnos, que un 80% van a ser cuestiones mecánicas. El resto podría haber algún accidente y alguna necesidad de desmayos, el sol, el tiempo, la aglomeración, un exceso de vehículos. Para las personas que vayan a los módulos de seguridad, aquí se les puede brindar toda la información. Pero aquellas personas que se detengan en algunas descompulsores automóviles, el número de emergencias, ¿cómo pueden hacer el contacto con ustedes directamente? El 066 y el 089, recordarles que es un servicio gratuito. Luego tarda un poquito en triangular la llamada, pero créanme que de acuerdo a las rutas llegará a apoyarlos la unidad más cercana. ¿Hay seguridad para este fin de semana? Hay mucha seguridad, que venga la gente, los vecinos, la gente que quiere cruzar a Guanajuato, que vengan con toda tranquilidad. Ahora Querétaro, estamos en el cuarto escalón a nivel nacional como destino turístico al interior del país. Se aproxima Semana Santa una cantidad impresionante de turistas que llegan a nuestra entidad. ¿Cuál es el programa que se ha preparado para todos los que nos visitan? Bueno, primero recibirlos, guiarlos para que puedan llegar a su destino. Y por otro lado, en caso dado de que se den cuenta, que detecten que hay mucha gente, decirles que aquí hay que tener un estado bellísimo, no nada más la seguridad ni el clima. También tenemos muchas otras opciones de cuestiones naturales y de cuestiones arqueológicas para que las conozcan. ¿Cuáles son los servicios que más se llegan a necesitar o que más se llegan a solicitar durante esta temporada Semana Santa? Bueno, son llantas ponchadas, rompimiento de bandas, luego se quedan sin gasolina. También, pues recordarles que nosotros recomendamos el cinturón de seguridad, que respeten los límites de velocidad, que no se distraigan, que no hablen por teléfono, que no arreglen el radio, y de esa manera podrán llegar a sus destinos correctamente. Siempre la seguridad será ante todo, ¿no? Así es, es lo primordial. Ricardo, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias a ti y muy buenas tardes. Gracias Ricardo. Ricardo Ferrer, coordinador general del programa Las Rojas del Gobierno del Estado de Querétaro.